En realidad, cuando tenemos una cámara, cuando agarramos la cámara la primera vez, lo primero que hacemos es sacar una foto a alguien. Sacamos esa foto a alguien y esa alguien puede decir, uy, ¿quién es la foto? Puede enojarse con nosotros. Borrala, mirá cómo salgo, ¿qué me va a subir esa foto? Todo ese escenario que genera sobre la imagen de la persona desplejada en una foto, yo le digo, chelo, la foto la saqué yo. Y a veces a mí me gusta un primer plano que le saqué una persona y que sale con los defectos de su cara y que es como uno lo ve habitualmente y a esa persona no le gusta esa imagen. Entonces, ¿qué pasa ahí? La foto la hice yo, es mía, la cara es del otro. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona el derecho en estos casos donde la cara es de una persona y la foto es de otra persona? No es lo mismo que cuando yo le saco una foto a la foto de otro, a una obra de arte de otra persona, porque ahí hay una ley que protege con derecho al propio intelectual una situación de la misma. Bueno, en la imagen de las personas funciona de una manera similar. Ahí, digamos, empezó originalmente protegiéndolo como ley, hay todo un esquema de leyes que protege los bienes de los pactos internacionales hasta la constitución de la provincia de Córdoba, la carta orgánica de la municipalidad, que establece en cierta forma el derecho a la imagen, no establece concretamente el derecho a la imagen. Pero esto toma cuerpo, primero, en la ley de propiedad intelectual, donde establecía que la imagen de la persona es propiedad de esta persona y no se puede usar la fotografía sin su autorización, sin su consentimiento. Esto cambió hace algunos años, porque empezó a elegir el nuevo Código Civil, que ya lo toma específicamente como legislación de fondo, y dice que hace falta el consentimiento de la persona para captar o reproducir la imagen de una persona. ¿La imagen qué es? ¿Es la cara, el cuerpo, la figura distintiva? ¿Es un tatuaje único en un defecto corporal que lo identifica? Es todo aquello que hace que la persona se vea la foto y se auto-identifique. Esa es la imagen, de manera diferenciada, de manera central, de manera importante. Y captar lo que es, agarrar la cámara, mirarlo y disparar el otro lado. O sea que yo tengo que pedirle permiso a la persona para sacar foto. Y si la copio en el discurso, fijo también. Eso dice la ley, ¿no? Eso dice el Código Civil. ¿Tengo que pedirle permiso para sacar la foto? Sí, según dice el Código Civil, sí. Ese consentimiento no puede ser que no esté mirando y le hago así. Dice el Código y dice la ley que tiene, y dicen los autores distinguidos, lo que tiene que ser expreso. Bueno, pero puede ser implícito o no. No. A ver, se refiere a una sesión de fotografía en la cual hay dispositivos de iluminación, un estudio fotográfico, y una persona está puesta ahí, gozando para ser fotografiada, que se aprecie las imágenes que se van capturando. ¿Me está dando permiso con ese acto? Para el rey, no. Para el rey, como está redactada, como está interpretada por una mayoría de los autores, digamos, que miran principalmente el derecho a la intimidad, el derecho a la individualidad, parte de nuestra filosofía latina es que somos individualistas. La persona es lo más importante de todos, somos egocentristas. Pero dicen, necesito consentimiento, tiene que ser expreso. Y además, que el consentimiento sea expreso, si yo digo que la otra persona es el consentimiento, lo tengo que demostrar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cada vez que voy a sacar una foto de una persona en la calle, voy a tener que andar con un bibliotecario, de autorizaciones para que me lo firmen. Pero la ley nos da algunos respiros, dice, hay algunas excepciones. Dice, a ver si la persona participa en un acto público. Está bien, en un partido de fútbol, yo le saco a los jugadores, le saco al árbitro, le saco al director técnico, al público, ¿participa o concurre? El participador le asiste, discuten eso, hay una discusión. Si un barro participa, sí. Sí, depende. Hay vasos que participan activamente. Adentro y afuera de la cancha. Pero son distinciones que empiezan a ir demasiado fino, acerca de si la persona participa o integra en un acto público. Hay muchas fotos que yo tengo hechas acá, donde se ven actos públicos, donde se ven las concurrencias, donde se ve, si esta persona está en un acto público y, digamos, la puedo sacar sin su consentimiento. Otra de las excepciones que dice es si es el sagrado derecho de informar. El sagrado derecho de informar es el único derecho de expresión que protege nuestra Constitución en una forma explícita, que es el derecho a expresar la prensa. Ahora, eso es para los periodistas, para expresarlo por la prensa. Después se lo interpretaba en un sentido más amplio, pero básicamente para que se vea. Después dice, si la persona se murió y pasar la autorización que tiene que dar los delederos, hasta pasados 20 años. Cuando pasaron 20 años, yo puedo ir a sacar una foto, copiarla y publicarla. Si es que encuentro algo. Entonces, a ver, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo un juego de interpretación textual de la ley. ¿Qué es lo que uno haría si uno lee, agarra el artículo del Código de Silvica, artículo 53, uno va, lo lee, lo encuentra y dice, uy, ¿qué hace? Guardo la cámara, no saco más. No salgo más. Hay una otra excepción que dice que cuando hay un interés prioritario, yo puedo sacar la foto sin autorización. Y si hay un interés que puede ser científico, por ejemplo, el presidente tiene una malformación y quiero sacarlo, pero tengo que cubrir su intimidad. Si hay un interés educacional, yo quiero educar de alguna manera con esa foto. Y el tercer supuesto es cuando hay interés cultural. Es una primera puerta que nos establece esta faculia. Ahora, todo esto en el uso general de la imagen. Hay normas particulares, como por ejemplo, el caso del uso comercial, que el consentimiento me puede ser revocado. Usted tiene un contacto con un modelo para sacarle fotos. Hace las fotos, las produce, el modelo viene después y lo revoca ese consentimiento. Lo puede hacer, pero lo tiene que indemnizar los daños. Yo esa foto tengo en contacto con otro modelo para hacerlo, que es lo que pasa, por ejemplo, internacionalmente con los actores. Por ejemplo, cuando hacen una objección de conciencia, el caso de algún actor, digamos, ambientalista que se entera que una empresa para la que hace publicidad no cuida el medioambiente. Entonces, le retira su autorización la empresa, le hace un juicio para cobrar la indemnización de los daños y tener que contratar a otra persona que es esa persona y él dice, no, yo lo hago por una objección de conciencia. Yo no lo tengo que indemnizar. Eso está más o menos en la Argentina, no existe la objección de conciencia, pero sí dice, si usted se retracta de una autorización de que firma que está incumpliendo un contrato, un contrato con un filicón. y la otra excepción que existe más o menos normada es la de los menores de edad que repite muchas cosas pero queda un par de pistas interesantes porque dice, a ver, esta ley tiene derecho a la ley de los menores de edad, menores y adolescentes, tiene una característica irrenunciable y de orden público. O sea, no se puede disponer, no se puede renunciar de nada de lo que establece la ley. Pero ya no habla de consentimiento previo. Dice, si yo le saco una foto menor contra su voluntad o contra la de los padres. O sea, es distinto. Estamos hablando de un efecto distinto donde es contra la voluntad de una persona. Puedo sacarle esa foto y tampoco le puedo sacar esa foto si lecciono su dignidad o de alguna manera estoy haciendo una injerencia en la vida privada con la intimidad de ese, intimidad familiar del señor pero dice esa intimidad no puede ser arbitraria. Esa intimidad no puede ser arbitraria. Es decir, puedo tener una razón por ejemplo de mostrar un caso de violencia doméstica. Puedo sacar una foto del chico adentro de la casa cuando lo está en golpe de otro padre. En una situación así, podría. Entonces, vemos que no es tan categórico como lo establece el nombre general porque un caso mucho más grave como el de los niños es más laxa. Porque dice a un adulto le pide consentimiento de prohibición pero a un niño le saca una foto y le puedo publicar mientras nadie le diga lo contrario. Y mientras no sea ni hay dignidad ni si hay una intervención en la vida privada podría. Todos hemos visto estas situaciones donde hay fotos de menores cuando sale un famoso con su hijo y que la foto sale pixelada. Pero esto es por los derechos de propiedad intelectual del chico porque ya lo cobran. Lo están logrando con la imagen del chico. si yo no pago no me podés autorizar y la revojan en la autorización. Dicen no me la podés publicar. Pero ya hay una contraorden expresa. Entonces estas decepciones un poco al régimen están marcando un poco un camino que dice hay una realidad la ley no puede disociarse de la realidad también la escribe un tipo sentado en el escritorio pero no puede disociarse de la realidad. Por eso encontramos cada tanto logitario que dicen declararon inconstitucional de la ley nos está marcando que hay algunas cosas irrazonables en esta norma del Código Civil en uno de fondo porque dice esto del consentimiento previo primero es poco práctico es imposible de practicar y tan absoluto imposible pero sin embargo hay unos jueces que no han aplicado o sea han aplicado una persona un daño moral no han condenado a reparar el daño moral de una persona que le saqué la foto sin autorización y la publiqué no le causó un daño no la publiqué con fines lucrativos no era ofensiva no era nada simplemente tuvo un buen abogado que logró defender y el otro tuvo un mal abogado que logró defender y llegó a un juez que le dio la razón a uno y no se le dio la razón al otro pero la letra de la ley está en cuanto a la necesidad de este consentimiento y nos está diciendo que tiene que ser previo y tiene que ser expreso ahora cuando le nos da un mandato y no lo cumplimos ¿qué pasa? porque en general hay una ley que nos castiga ahora si buscamos una organización en el código penal el único daño que puedo hacer con una cámara es si yo le causo una injuria lo deshonro lo desacredito le causo un daño específico en el caso de Madrid un artículo que habla sobre la pornografía infantil ¿verdad? hay otro artículo donde dice que está está prohibido hacer público más de la ley electrónica de contenido privado por favor que la foto de una persona debe ser público eso es delito pero no es delito que le saca una foto sin permiso entonces eso me marca que estamos a un derecho que tiene un cierto carácter de rápido que nos permite concluir que si bien existe el derecho de oponerse a que te tomen una foto o que se la reproduzcan este derecho es enunciable entonces en la medida que no lo ejerza es un derecho disponible en la medida que no lo ejerza no no debería generar una consecuencia de valiosa para el fotógrafo en tanto y cuanto no le hubiera causado un daño concreto por ejemplo ¿puedes repetirlo en el concepto de este? que si bien existe el derecho de oponerse a que te tomen una foto o que te la difundan la foto que no tenga contenido comercial que no sea contenido comercial vamos primero por la foto y por la foto en general este derecho es disponible es enunciable por lo tanto si yo no y es mío si yo no lo ejerzo no puede venir un policía y decir usted sacó una foto y se salió sin su permiso porque no hay una ley que te diga que el policía no puede dar ni siquiera el código de falta esta gran norma el código de falta no hay una sola norma que no debería sacar foto ni siquiera los beneficios públicos entonces tenemos un código civil que establece una prohibición que asusta que preocupa y que le puede dar lugar a interpretaciones judiciales y puede dar lugar a que los autores empiecen a escribir cosas que por lo general uno empieza a buscar y hacer la jurisprudencia y la doctrina y todo demás y la verdad es que se agarra la cabeza porque dice che mirá por lo general la opinión es que sin el consentimiento previo no se puede pero cuando lo llevas a la práctica eso no existe y más en un entorno como el que vivimos hoy donde está el reloj que te tiene que tomar la foto y donde te ponen una foto justa porque vas por acá entonces vos vas que vas a decir si te van a te van a digamos vas a protestar porque en la foto multa se ve tu se ve tu cara la justa asomarte la cara por la medida del auto entonces este carácter relativo de esta prohibición hace que tengas que interpretarse en el contexto general del derecho y es lo que hacemos muchas veces los abogados cuando decimos esta norma está diciendo algo pero no le razonable hay que interpretar de una forma general entonces decimos interpretarlo en el contexto general del derecho es decir si decimos que existe el derecho a oponerse a captar una imagen yo no puedo negarlo ese derecho yo lo tengo de reconocer en la ley yo puedo decir no me saquen una foto yo puedo decir no publiquen mi foto no es como el caso ese que subieron al grupo que es un caso en Estados Unidos de un llamado el fotografo fuerte lo hice lo hicieron me acordé pero sacó un jugador todos en la calle y después dijeron que hasta el estado que no se había en conciencia porque es un religioso que su religión le impide tomar las fotos y dijeron no el señor está haciendo arte ojo que arte ¿no? que una galería poniendo arte incuestionablemente y con un prestigio muy grande entonces dijeron es preemilente el valor del arte a tu derecho a que en la vida pública no se puede tomar una foto porque eso todo es un concepto de realidad vos sales a la calle y estás haciendo una cámara de fotos por todos lados entonces es si se quiere un riesgo que uno tiene por supuesto que el fotógrafo si te hace una foto y te causa un daño te lo tendrá que indemnizar pero el daño tiene que ser concreto esto en un país como Estados Unidos Argentina tenemos una que no tiene leyes así Estados Unidos no tiene leyes prácticamente función sobre el político de hecho en Argentina no tenemos una ley repito que nos dice te necesitas inconstitucional ahora pero volvamos a lo que dije recién que esto es importante tener en cuenta la misma ley está dejando lugar a que yo ese derecho o no lo ejerza o lo renuncie yo persona a quien me sacó una foto con lo cual pierde un poco el rango de un derecho tan fundamental ¿no? ¿qué son los derechos fundamentales? los derechos fundamentales son aquellos que están en los ramos internacional en la constitución que son los derechos de fondo el derecho a la vida al honor a la intimidad al trabajo a la libertad a la imagen a la expresión a la libertad de expresión nuestra constitución no lo recibe el presidente explícitamente pero nuestro pacto internacional tiene el derecho a la expresión artística derecho a la expresión artística como un derecho fundamental derecho a la creación artística de la expresión de esa creación artística porque el derecho a crear arte es un derecho inherente a la naturaleza del hombre a una forma de expresar belleza a una forma de expresar sentimientos a una forma de expresar sus afectos su estética que la necesita tanto como el agua para vivir entonces este derecho está receptado internacionalmente con pactos internacionales que en la Argentina tienen rango de constitución nacional pactos internacionales de expresión artística que esta libertad de expresión artística se tiene que proteger y se tiene que permitir ejercer por cualquier medio no se la puede censurar en forma previa no se le puede establecer requisitos previos el consentimiento con uno de ellos ahí se está ahí se está ahí se está ahí se está puede tener cinco consecuencias posteriores si yo me tengo que acercar cuando le saco con cara de tonto cuando le saco con cara de inteligente cuando le saco la foto causándole un daño o cuando le saco la foto ejerciendo mi derecho de expresarme artísticamente a través de la fotografía entonces este derecho mientras no afecte la reputación de los demás la seguridad nacional el orden público la salud pública la moral pública no tiene por qué ser censurado ni por qué como muy subjetivo no se sienta el retratado es muy subjetivo y si de hecho digamos la máxima expresión de este fallo que publicaron en el grupo de Facebook que digamos si lo buscan en el grupo lo van a encontrar donde dice la persona se sintió fendida por la foto muy molesto por la foto pero no le causó un daño concreto y estaba en la calle entonces se hizo arte con esa foto entonces se protege esa expresión de la creación humana que es el arte en nuestro país un poco más jodido porque en realidad está esta norma que dice el consentimiento previo y es muy fácil para los jueces agarrarse primero de esa norma hay que hacer una buena defensa es que el consentimiento previo está estácito pero la ley dice que tiene que ser expreso y tiene que ser categórico y tiene que ser solo por ese acto pero nadie se lo va a pedir porque ya tácitamente se supone pero eso va a ocupar eso va a ocupar pero este derecho no solo está en el pacto de la educación con el costárritu porque hay un montón de normas ninguna de todos y sí pero que tiene un llango superior que son desde la Constitución Nacional que habla de fondo en una de las obligaciones del Congreso es dictar las leyes que promuevan la libre creación y circulación de las obras de autor entonces dice el Congreso tiene que apoyar esto no lo ha hecho pero tiene que apoyarlo la Constitución de Córdoba que dice que apoya el derecho a la creación artística y la expresa artísticamente la Carta Orgánica de la Municipal de Córdoba que también fomenta la creación de producción la Constitución del Cerro de Buenos Aires y muchas otras todas estas constituciones modernas han tomado el medio ambiente el arte y todo esto y lo han copiado uno de los que lo tiene pero está pero lo más importante es que está digamos como una norma fundamental y tiene ningún rango que el derecho a la identidad de la persona el derecho a tu propia identidad a tu propia imagen son dos derechos que colisionan cuando yo le saco una foto a una persona y esa persona no tiene que le saque la foto colisionan el derecho a esa persona que no me saque la foto y el derecho mío a sacar la foto si esa foto la saco por diversión y la verdad que si te entiendo el derecho del mundo de oxígeno y borra ahora si estoy haciendo una obra de arte y no violo ninguno de esos derechos dicen los americanos que yo tengo mi pleno derecho acá no están tan seguros entonces frente a esta situación es que yo digo bueno vamos por práctico si vamos a hacer una foto buena tratemos que el tipo nos dé su consentimiento y lo busquemos después no antes le salimos la foto antes si salió un fotón cuando estamos corriendo lo busquemos le decimos mira entre la foto y lo hagamos pero si el tipo se nos enoja hicimos una obra única y sacamos la foto única de nuestra vida y no tenemos como defendernos y bueno tengamos un poco el coraje de tratar de defendernos y poder saber que estamos haciendo y defender nuestra creación y el valor artístico de la misma me preguntaría yo si los que estamos acá todos pensamos que cada vez que enfrentamos el gajillo estamos haciendo un obra de arte estamos expresándonos a la fotografía y esto tiene que ver con algo que les digo tanto como el derecho a la creación artística está el derecho al esparcimiento y yo tengo derecho a expresar mi hobby mi pasión mi gusto mi afición de alguna manera ahora yo lógicamente no voy a hacer lo mismo que hizo este fotógrafo americano de ponerlo en una galería y que lo vean y vender a 50 mil dólares cada foto lo voy a colgar en un flicker en mi facebook privado o público y podrá venir a alguien y decirme borrame esa foto y en ese caso no consigo borrarla pero no me podrá decir oye me violaste mi derecho y me tenés que pagar una indemnización porque publicaste mi foto en facebook salvo que sea una foto sacada en su casa en intimidad de ninguna manera podemos sacar fotos que le hicieron en intimidad de ninguna persona de ninguna manera podemos hacer un uso comercial de la imagen sin consentimiento si hicimos una buena foto y la queremos vender y busquemos la otra persona si no la encontramos tampoco nos van a encontrar vosotros esa es la realidad pero y llegado el caso hasta ahí una posible defensa porque la ley de propiedad intelectual que dice que no se puede usar la foto con fines comercial digamos el uso de una imagen requiere autorización si ese uso comercial que yo le di es arte no necesito el consentimiento pero tengo que poder defenderlo como arte no hay una foto que le vendí a la a la agencia de auto de la esquina para que promocione digamos una foto que le vendí a una marca de ropa porque esta persona tiene puesto una prenda de esa ropa es el uso artístico no el uso comercial puede ser lucrativo de hecho hay mucha gente que tiene la fortuna de vivir en su arte y si cuando esta foto salgo que tengamos una razón muy fundada artísticamente para mantener esta foto frente a la oposición de esa persona y tenemos que darle baja esa conducta de darnos de baja es lo que nos va a demostrar nuestra buena fe que es lo que se valora potencialmente en una pretensión indemnizatoria de alguien que quiera denunciarte que quiera dramarte un daño moral si quiere dar un daño material tiene que probarlo tiene que probar que le causaste un perjuicio económico que ojo no puede ser el perjuicio de que en esa foto lo vieron que estaba saliendo de un hotel al enlojamiento con su amante porque eso es una conducta ilícita que no puede dar lugar a indemnización de oro y en todo caso es contrario a las buenas costumbres tener una relación clandestina cuando está en una relación para acá está contrario a las buenas costumbres por más que esté muy acostumbrado pero es contrario a las buenas costumbres entonces no podría ir por eso si podrían decirle que por ejemplo yo vengo saliendo justo en la puerta del consultor del psiquiatra y se ve psiquiatra y al fin saliendo y a lo mejor yo no quiero que la gente se entere que yo voy a un psiquiatra entonces esos son los riesgos que tenemos cuando salimos a la calle por la cámara de fotos y que tenemos que tratar de evitar que incurren pero si viene alguien que se enroja tenemos que borrar se quiere decir que si hay una foto de una persona que padece más de 20 años yo la puedo comunicar libremente en la ley de propiedad intelectual dice que sus herederos sin límite tienen derecho a una compensación pero el código civil es posterior entonces el código civil es posterior para mí deja sin efecto esa disposición y habilita a que yo pueda comunicar una foto pasado 20 años en el sector de la persona y no tener que pagarle inclusive hacer uso comercial ¿cómo? inclusive hacer uso comercial o hacer uso comercial o hacer una imagen libre si si hay que ver digamos donde son marcas realizadas para tratar de que son marcas realizadas si una foto a Carlos Gardner no sé qué pasaría no lo he investigado y la verdad que sería interesante averiguarlo por ejemplo uno saca una foto a una persona en el que tiempo esa foto se da la posibilidad de poder venderla sin tener previo consentimiento de ese modelo o perdón ¿qué porcentaje se maneja en eso se acuerda entre las partes? no no digamos no está creo que no está tarifado si yo tuviera que tomar un porcentaje tomaría el costo de la obra fotográfica de un modelo profesional aficionado de rango que lo debe establecer algún gremio debe haber una entrevista tarifada pero no es el porcentaje de la imagen porque en realidad hay otra cosa acá una de las cosas es que toma la imagen y otra cosa es que sale de la imagen la imagen vale por el valor artístico que tiene puede valer una fortuna por el valor artístico que tiene y eso no tiene que ver con la cara de la persona sino tiene que ver con el que la compuso la foto la disparó la proceso y la traba ese es el arte que hizo la persona que tomó la foto el modelo a lo mejor cobró una moneda por azar si hay muchos casos de modelos publicitarios que hicieron una foto por un banco de imágenes y que ese banco o para alguien en particular esa foto terminó formando parte de una campaña publicitaria en multimillonario bueno pero le pagaron lo que había correspondido y el tipo dio su consentimiento pero la ley argentina si yo doy un consentimiento como modelo fotográfico para una campaña no se puede usar en otra en alguna otra la curia de acción sí puedo hacer un renuncio integral de los derechos americana lo que pasa es que en la prensa están apagados con una teoría de la red malicia de que la red malicia dice que a ver incluso cuando yo publico algo que es inexacto me preferí la libertad de prensa que ser condenado por cada grupo el mismo de la misma Comisión Internacional de los Derechos Humanos dijo a la libertad de prensa el derecho del incurio no se utiliza de ninguna manera ¿por qué? porque la prensa es opinión no es información no nos confundamos lo que dice el código lo que dice el Constitución Nacional dice que tenemos derecho a expresar nuestras ideas por la prensa pero no tenemos la obligación de decir la verdad entonces el periodista se gala de este uso que no todos creemos porque todos creemos que es información pública no es información la información la tenemos en el prospecto del remedio que allí tiene que ser usted tiene que ser la verdad pero en la prensa no es una expresión de las ideas de la persona y si las ideas son contrarias a desacreditar sacaron una foto a Cristina cuando sacan un mosco a Macri cuando está estomodando y lo van a hacer y pueden expresar sus ideas adversas a esta persona pública por medio de la prensa ¿por qué? porque la caricatura la circulización existe desde la época de Caras y Caretas era famosa por la caricatura de personajes cerebro de aquella época fue reconocida como libertad de prensa porque era libertad de atacar al personaje público y al político y todo lo demás es como una cierta libertad para formar parte de la democracia si está exhibido hacia la ley pública podés sacarlo salvo que tenga una prohibición en la vereda digamos la ley de propiedad la propiedad de la imagen el derecho de la imagen no alcanza tus pertenencias salvo que sean identificatorias por ejemplo los anteojos del tocho si yo no puedo sacar una foto de los anteojos del tocho si no me autoriza el tocho porque tiene un valor comercial específico de hecho hay muchas resoluciones de ese tipo respecto al artista lo que sacaba una foto de su ropa de su bota de su forma de vestir usaron su forma de hablar para una publicidad y reclamaron para usos comerciales pero el derecho de que vos sacas fotos es como en un museo podés sacar fotos si no tenés un cartagueto que dice prohibido sacar fotos acá no dice prohibido sacar fotos pero si no podés sacar fotos cada uno o sea pero yo me creo que no voy a causar la foto que yo voy a hacer sacar dentro de la foto vas a empezar porque no tenés un ápice de la calidad que tiene la foto original sino la foto es el momento que nosotros podemos demostrar que la terminaba nuestra pero el artículo 1 somos propietarios de la obra artística de contenido fotográfico pero no tiene que tener calificación de arte es una obra intelectual utilizando medios mecánicos medios electrónicos medios digitales utilizando herramientas hacemos una obra intelectual cuando yo me siento y hago un contrato nadie podría decir que es una obra de arte por más que a veces sí pero bueno es un invento cada cosa pero está protegido por la propia intelectual cuando un arquitecto diseña una casa una casa de cuatro paredes y de hecho todos ahogan y lo registra esa casa está protegida por las fotos que estamos en el momento que lo tomamos lo que pasa es que tenemos que tener posibilidad de demostrar que es la foto como nosotros y podríamos sí perfectamente exigir al medio que cite el autor porque cuando una norma fundamental es que cuando uno usa trabajo de terceros tiene que citar el autor de esa forma digamos no se piensa que está lucrando con esa foto sino que está reconociendo el derecho del autor entonces para mí estas comisiones de secretaria de deporte deberían citar quien es el fotógrafo no sé si lo hacen no, 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 no si, no, no si, no, no entonces pero, perdón hay uno que dice sacó la foto y la publica y la usa y es otro ya me dice este asunto de deporte ya me dice si el padre se opone si era una foto menor y el padre se opone cualquiera de los dos que la mantenga esa foto si le está incurriendo en una conducta ilegal tiene que dar la ley yo no leí lo cual puede tener una sanación abstracta en la medida que no causa un daño concreto pero esa es la imagen que puede ver un juez y decir obligarte a eliminarse a foto y condenarte en costas y en algún daño punitivo que no sacrificara un daño moral que depende del trabajo pero no son los 15 millones de dólares que pedí ese año un millón es 4.000 dólares generalmente el daño moral en la Argentina son 20.000 pesos 30.000, 50.000, 100.000 no son cifras digamos siderales que significan digamos que la persona va a dar su vida por esa demanda son cifras que se defienden como que van con criterio de razonabilidad y que son apreciadas por el juez con mayor o menor criterio de subjetivo y tenemos un panorama legal que no es perfecto que por ejemplo está bastante lejos del perfecto yo digo el nuevo código civil fue redactado por los profesores tenían un código redactado en 1880 obsoleto viejísimo pero que hubo un tipo que le dedicó 4 años de su vida a estudiar y a preparar y a estudiar cada norma donde iba por qué iba por qué acá hubo 20 tipos de 20 de 30 de tipo 50 100 abogados de distintos niveles que por estar en la comisión y cobrar algunos mangos y tener un antecedente más del currículum formaron parte de esa legislación algunos hicieron buen trabajo otros cumplieron con el proceso o se lo dieron a otros entonces es un código que tiene muchas cosas por mejorar obviamente mucho más avanzado que aquel porque han pasado 130 años 140 años entonces no podíamos seguir estando con ese código pero bueno esta resultada pero una ley que la ley son imperfectas porque son hechas por humanos y en este caso es un poquito más imperfecta porque tiene un manoseo particular pero bueno es con lo que nos encontramos y siempre tenemos digamos este esquema general del derecho que establece lo que se llama la interpretación armónica de una norma vos no podés preparar una norma en forma aislada si vos te vas y le agarras el artículo 53 del código civil y no venías acá y de ahí el artículo no le preguntaba más nadie agarras tu capa y la guardas y no sacas más o le sacas a las hormiguitas eso es lo único que no se puede enojar digamos es bastante categórica si la foto del menor y media oposición del padre a lo mejor podrías no haberle preguntado nada eso podría no haberle preguntado nada te hubiera utilizado el colegio el colegio tiene una facultad para que saquera la foto dentro de su ámbito y siendo menor si viene un padre y dice me opongo esa foto en el caso de los menores la prohibición no es en el caso de los menores la prohibición no es de captar la imagen sino de divulgar específicamente el menor dice está prohibido divulgar entonces lo que es irrenunciable es el derecho que tiene el padre de componerse que la foto se dibuje tampoco la puede mostrar por más que sea director y que es divulgar que es divulgar dice divulgar exhibir para la mente en un sentido público ahora si yo lo tengo en mi portafolio personal de fotógrafo y cuando voy y muestro una carpeta me parece que ahora los portafolios son digitales entonces tienen una página web pero podrás tener una página web pero con un cable de usuario cuando uno va a hacer una producción específica yo diría ¿no? como qué sé los aquellos que se van a un lugar en una locación determinada y llevan un modelo y lo trabajan digamos con ese modelo y es un poco protegerse de decir bueno a ver usted le puse renta trabajo en esto y que porque se encaprichó me dice no que me peleo que la gente se puede pelear y se puede enojar por razones por cualquier razón lo dejo firmado está habilitado pero en la vida real en la vida real ¿quiénes son los que hacen reclamos? o son gente o demasiado chinchuda que no tenemos no estamos en posibilidad de todo o realmente aquellos casos donde hay algún interés particular del fotografiado como son el caso de la persona famosa o fotos que son ofensivas o fotos que es algo digamos no están me parece que son ese tipo de fotografías y si tomamos una conducta normal y tenemos otra vida normal que nuestra vida cotidiana esto no va a suceder porque me oprimo un sentido común de decir ¿cuál es el percucho que estoy causando con esto? ¿cuál es el daño que esto causa? si yo hago un uso lucrativo y repito si lo uso como modelo para una campaña de identifricos y la verdad que tengo que tener la autorización y tengo que pagar porque eso es lógico porque si no estoy abusando a una persona en mi propio beneficio es como si yo quisiera trabajar a alguien para mí y no le pagara es como en cualquier otra circunstancia pero bueno es eso gracias muchas gracias si te gustó el video dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo también puedes compartir el video con tus amigos y dejar un comentario desde ya muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo video